Las autoridades de Norte de Santander adelantan las investigaciones por la incineración de siete vehículos que habían sido inmovilizados en el municipio de Tibú. Hombres armados y encapuchados intimidaron al vigilante del parqueadero y lanzaron bombas incendiarias afectando varios automotores que se encontraban en el lugar Las primeras pesquisas indican la afectación a siete vehículos. Ya la SIJIN, Inteligencia y la Policía de la Jurisdicción se encuentran adelantando las labores investigativas. Se manejan dos hipótesis. Una, que tiene como fin destruir elementos materiales de prueba dentro de investigaciones que se adelanta con la Fiscalía General de la Nación. Y dos, de que se trataba de un señuelo para hacer que se movilizara la fuerza pública al sitio y afectarla con un artefacto explosivo improvisado. La rápida reacción de organismos de socorro de esta población evitó que fueran más los vehículos incinerados. Alrededor de las 11 de la noche recibe una llamada de la comunidad manifestando que había un incendio en la antigua universidad ubicada en el barrio de Limón, donde 10 vehículos resultaron afectados. Gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos voluntarios, la emergencia fue controlada y no pasó a mayores. Se desconocen las causas del incendio. Las pérdidas fueron millonarias y autoridades se encuentran tras la pista de los responsables. Hasta el momento se desconoce si se trata de delincuencia común o si sería obra de un grupo armado organizado que tiene presencia en este municipio del Catatumbo.